No, aquí es porque... Oh, pésame... Estaba en el proyecto de sí, a la alerta sísmica. ¿Y qué haces? ¿Alguna alerta sísmica? Sí, y yo estaba... ¿Paso, no? Sí, pero está... ¿Qué haces? ¿En medio del perifero? Puedes bajar a los IBEI para arte. No, pero iba a pasar un puente, era lo peor de todo, y había difícil de haber dos lados. No había nada que hacer. Esperan, oí la alarma, que no sabían que estar... Que no sabían, no oímos nada. Con permiso, no hicimos nada. ¡Viene el payaso! ¡Olé, los polinesios! ¡Olé! ¡Olé, Lari! ¡Olé, Lari! ¡Olé, Lari! ¡Vale, vale! A ver, Lari, viene. ¡Compas, Lari, aléjate! ¡Lari, aléjate! ¡Lari, aléjate!